Eso fue tremendo, eso fue demasiado. Yo nunca en mi vida, en el 74 años que tengo, es la primera vez que veo el mar ahí. No se puede hacer nada, porque ¿a quién le vamos a vender pescado? No hay a quién venderle. Luz no tenemos. La planta que nosotros teníamos ahí se nos dañó. El mar se metió dentro del edificio y la ensopó. Los freezers los perdimos. Todos los freezers, el walking freezer se dañó. Era donde marcenábamos los pescados. Perdimos más de 3.000 libras de pescado. De caritas, chillos, de jubias, de todo lo que había. Yo estoy sobreviviendo el negocio. ¿Podrían que estarán ahí? Pero pues, aquí dependían 23 que ellos trabajaban conmigo. Y ahora tuve que cortarlo. No hay ni 12 allá ahora trabajando. Que no hay lluvia y eso se bajó completa a la venta. La venta está muerta. Hay muchas cosas diferentes. Las corrientes ahora no son como eran antes. Yo llevo muchos años pescando. Y antes yo pescaba y las corrientes se ponían duras así. Y bajaban en esta forma. Y hasta que se morían. Entonces empezaban duras para el otro lado. Poco a poco. Ahora no. Ahora están para el norte. Así. Y te hacen. Coge la parte. ¿Sabes? Sin bajar. Ellas lo que dan es la vuelta y siguen. Y el pescado no lo come. Cuando se coge y te dan así no puede comer. Esto está destrozado. Pregúntale. Eso lo armamos nosotros. Pero aquí no se mueven el tren. Esto está todo destrozado aquí. Poco a poco. Tenemos el cin ahí en el pasillo. Y allá adentro tenemos cin. Porque no tenemos techo. Bueno, ese es el machete mío. Ese es mi modo vivendo. De ahí yo pago mi luz, pago mi agua, pago mi teléfono. Y todo lo que se mueve, pues. De ahí. Ese es el machete de nosotros. Ese es el machete.